Amigos, bienvenidos a Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Como la mayoría de los miembros de esta cofradía de Estilocratas es hombre, el interés fundamental pues son las mujeres. Y queremos hablarles a ustedes un poco más, aunque ya hemos grabado el tema muchas veces, queremos hablar un poco acerca de un ingrediente que se llama la indiferencia. ¿Qué tanto la indiferencia es un verdadero recurso para poder seducir a alguien? Es decir, a alguien, a una mujer, me refiero. Bueno, también puede ser que funcione para otros fines, pero no es asunto nuestro. Estamos hablando de cómo seducir a una mujer y cómo usar la indiferencia como recurso para lograrlo. A ver qué les parecen a ustedes estos puntos. En las interacciones humanas, cualquier estrategia, siempre y cuando Zeus sea usada con determinación, moderación e inteligencia, nos puede ofrecer los mejores resultados. Incluso en determinadas situaciones, las actitudes que nos podrían parecer contrarias al acercamiento social son altamente redituables. El cerebro humano busca también los retos, lo novedoso, lo diferente. Por ejemplo, al momento de buscar la aproximación a una mujer, parecería que lo más lógico es otorgarle la mayor atención posible para hacernos notar. Pero esto puede generar un aburrimiento por parte de la chica en cuestión o parecerle demasiado fácil. Recordemos que la seducción es un juego de dos y a las mujeres también les gusta seducir. Entonces, ¿cómo lograr aplicar la indiferencia en su justa medida para atraer la atención de otra persona? En primer lugar, ten en cuenta el modo de ser de la mujer en cuestión. Si ella es muy tímida, entonces no le hagas sufrir más con tu indiferencia porque directamente pensará que no tienes interés en ella. Para una persona tímida, la indiferencia se convierte en un muro y en una barrera difícil de salvar. En cambio, la indiferencia sí es una buena estrategia para atraer la atención de una persona atractiva que liga con facilidad. Recuerda que un objetivo difícil siempre causa mayor deseo. Evita la indiferencia absoluta. Juega a tener una cercanía mínima, pero no cierres de todo la puerta. Presta más atención a otras personas que a la chica que te gusta. Tú eres tu mejor campaña de marketing. Por tanto, cuida tu lenguaje corporal, sonríe y cuida mucho tu imagen física. La indiferencia como técnica de seducción tiene como objetivo pasar de menos a más en la atención que prestas a esa persona que te gusta. De esta forma, gracias a este progreso gradual, cada pequeño gesto también se valora más. Si lo das todo en un primer momento, ser muy evidente o tan evidente puede volverse en tu contra. El misterio es un plus muy valorado para ligar. Pero, ¿cuándo no hay que utilizar la indiferencia? No utilices la indiferencia cuando son muy pocas las ocasiones en las que puedes ver a ese chico o chica que te gusta. En este caso, juega mejor tus cartas y aprovecha esos encuentros para ir tomando algo más de confianza. Tampoco pierdas el tiempo en jugar a la indiferencia cuando sientes un flechazo con alguien a quien no sabes si volverás a ver. Por ejemplo, puede que hayas conocido a una persona interesante en una fiesta. En ese caso, pídele el teléfono. No juegues a la indiferencia por pura soberbia o vanidad. No necesitas ser distante para mostrar tu valor. En esencia, la indiferencia es ligar sin mostrar interés. Pero conviene tener cuidado para no llevar este ideal al extremo o para no aplicarlo en los amores imposibles. La indiferencia no hace milagros. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tomen nota también de estos puntos, además de los que ya les hemos dado otras veces. Y les agradezco su atención. Les recuerdo darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Pulsar el renglón de Únete. Y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.